Bienvenidos a Scannery, este sería el primer vídeo de la temporada 4 Que durará desde diciembre de 2022 y esperemos que todo el año 2023 podamos estar subiendo vídeos Exactamente Y nada, nos vinimos a Gran Canaria, un viaje express Vinimos a ver el Monte Pavón A hacer la primera noche en camper con Kiwi ¿Cómo será eso? Y a una sorpresa que verán al final del vídeo Exactamente Así que nada, dentro vídeo ¡Gracias! Ya estamos en el primer punto que queríamos ver Bueno, como saben estamos de viaje Es un viaje un poco express y cogido sin pensar porque, a ver, tenemos que venir a Las Palmas Pero Kiwi nunca se ha quedado con nosotros en la furgo Ni había viajado nunca tampoco Había una oferta, nos lanzamos y aquí estamos El problema es que lo compramos y al día siguiente se anunció que había borrasca y tormenta para el fin de semana Por eso está como se ve Y estamos en el Monte Pavón que se hizo conocido en TikTok y redes sociales como muchos sitios de canal últimamente y no lo conocíamos No, no habíamos venido aquí, habíamos estado el año pasado fue, ¿no? Sí Un par de días también y vimos bastantes cosas para el poquito tiempo que estuvimos pero esto no lo habíamos visto, tampoco lo conocíamos en ese entonces Se ve guay lo que pasa que no se aprecia tanto como habíamos visto en fotos Sí, lo llaman como, como dije yo en su momento, el monte irlandejo, a ver si Vamos, es como topradera, está súper verde ahora porque ha llovido Lleno de ovejas Sí, pondremos unas imágenes de lo que vimos O sea, como lo vimos nosotros en vídeos y como lo estamos viendo ahora Pero está brutal, o sea, si trancan un día con sol, hay que venir a verlo A ver si sale alguna fotito de chachi Y si no, pues, les podemos contar que soltamos a Kiwi porque no venía gente y era un caminito medianamente asequible para él Pues el niño cogió una piedra, la piedra se le cayó por la ladera para abajo, ¿y él qué hizo? Sí Y estaba, ¿a cuántos metros para abajo estaba? 500 metros por lo menos Y no se le veía, después sí se le veía, después no, no sabía por dónde subir Hasta que nos escuchó y volvió corriendo, llegó reventado, pero... Está grabado eso, así que ahora se lo ponemos Volvió Así que nada, seguimos el camino a ver si podemos ver un poquito más ¡Muy como tienes! Despejado, ¿no, Toco? Vamos a hacer... Mira, mira... Luchado de nuevo Maravilla todo, iba todo bien hasta que estamos volviendo O sea, llegamos lloviendo, pero se había despejado Sí, pero es que ahora no es... Sí, pero como cuando llegamos, ahora es lluvia Sí Después de una empapada, un madrugón, mareo en el barco, Kiwi casi se pierde por la montaña Que se ya lo vieron Y... Búsqueda de lugar donde dormir Baja la lluvia también Más empapada, exactamente Intentando que Kiwi se canse Para que pueda dormir, porque como es su primera vez, pues no sabemos que va a suceder Creemos que tenemos el sitio Lo creemos Y ahora... Mira para allí Se está despejando, se ve hasta la luna ¿Dónde está la luna? Por ahí arriba Más suave, pero bueno Pero estás a luna Más suave Buenos días Segundo día del viaje Y último Porque eran dos días express Muy importante Como dimos ayer Era la primera noche de Kiwi con nosotros en la furgo Se hacen acampando Y... Teníamos mucho miedo Porque sabíamos... Bueno, sabíamos no Pensábamos que no íbamos a dormir nada Porque es muy inquieto él Y claro, era algo nuevo y tal Pero súper bien O sea, estuvo acostado en su huequito toda la noche Un poquito apretado Y después por la mañana se estiró a muerte Que lo habrán visto Y... ¡Mira, mira, mira! Y ahora desesperado va a salir Uy, 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 uy Y nada Ahora viene una sorpresa Como cada vez que venimos a Las Palmas parece Exacto Si vieron el vídeo anterior de Las Palmas Sabrán cuál es Pero nada Nos vamos a ver con Gabriel y con Lucía Viejos conocidos ya de aquí Y en nada les enseñamos lo que va a suceder Así que nada, a terminar el viaje Ya vieron para qué vinimos a Gran Canaria Este era el punto oficial del viaje A pesar de que hayamos visto más cosas y demás Era para hacernos un tatuaje con el tatuador oficial de Scannery Podríamos llamarlo Exacto Con Gabriel El que ya nos había hecho ya el año pasado el de Scannery nuestro Y este año nos hizo el de Kiwito Que ahora me falta... Ya se lo fritó Ya se lo fritó Estaba dormido porque se ha reventado Íbamos desde ayer caminando a tope Y eso además de vuelta Todavía vinimos para ver a los chicos A Gabriel y a Lucía Y estuvimos toda la mañana con ellos Y ahora ya estamos Esperando para coger el barco de vuelta a casa Si, exactamente Que estamos reventados nosotros también Imagínate él Porque ha sido todo el rato coche Que si lluvia Ahora mismo no está lloviendo Se supone que hoy venía la tormenta Pero está despejado O sea hoy nos hubiese trancado perfecto Para ver el monte Pabón Que vivimos ayer y no enchumbarnos como ayer Exactamente Pero bueno, se disfrutó igual Pasamos un buen rato con ellos Y... Dejamos las redes sociales de Gabriel Para cualquier cosa Así que nada Volvemos para Tenerife Y nos vemos en el siguiente vídeo